Y realmente yo me siento un tanto impactado porque hay un tema que nosotros hemos estado dejando, 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 no hemos agarrado el toro por los cuernos como dicen. ¿Cuál es eso? El tema del feminicidio. Ah, sí. O sea, comenzamos un año con cuatro mujeres muertas. Sí. Comenzamos un año con cuatro mujeres muertas y eso definitivamente tenemos nosotros que trabajar. Yo sigo manteniendo mi teoría de que el problema está en que el tema del feminicidio no puede ser un tema de persecución penal. El tema del feminicidio tiene necesariamente que ser un tema de prevención. Yo creo que no puede ser de persecución penal. ¿Tú sabes por qué? Porque el que mata a la mujer generalmente se mata a él. Tú le puedes poner la pena que tú quieras, a él no le importa. Porque tiene en su mente también matarse. Ejemplo, el último ejemplo es lo que pasó en Filadelfia con el dominicano. Y el de Jarabacoa. Y viste que son dos sociedades totalmente diferentes. Allá hay más oportunidades, podemos decir, que aquí para expandirse, para crecer, desarrollarse. Sin embargo, hizo lo mismo como si estuviera aquí. Y avanzaremos más adelante sobre el tema, porque lo tenemos como tema central. Pero realmente quería... Eso usted podría decir que es un aspecto vital en la formación y la educación. O sea, ¿qué se está haciendo desde el hogar? ¿Cómo estamos formando esos muchachos? Bueno, lo otro es que cada año, a partir del mismo día, a partir de las doce y un minuto del año nuevo, del día primero de enero, la gente comienza a hacer planes. La gente comienza a hacer propuestas para el año que viene. Y muchas veces se ve frustrado porque no puede cumplir con ella. O sea, el inicio del año nos abre una brecha, nos abre una puerta para que este ser humano que abre esa puerta vea a través de ese portal la posibilidad de cambios. Y eso es importante. Eso tiene que ver mucho con el planteamiento de que lo único, lo último que muere en una persona es la esperanza. La esperanza de cambiar. Las mujeres, por ejemplo, que tienen un llamado hacia lo estético más que a cualquier otra cosa, piensan en rebajar, piensan en que van a resolver el problema de su pelo, piensan que van a resolver el problema de que, bueno, no me sirve la ropa, tengo que ponerme en forma. Un mejor empleo. Un mejor empleo, el problema del busto. El problema del derrière, como dicen los franceses. Y bueno, todas esas cosas se planean, pero también se planea eso. Un mejor empleo, probablemente la posibilidad de un marido, la posibilidad de una boda, la posibilidad de hijos. Todo eso pasa. Nosotros, por el contrario, andamos siempre detrás de dinero, básicamente. Dinero para poder resolver. Dice Giovanni que la mujer también. Sí, sí, no, claro, pero la mujer piensa menos si tú lo comparas. Ya entiendo. Piensa menos en dinero que el hombre, porque el hombre siempre se ve como el proveedor. Lógicamente, ya el hombre, o ya el hogar, vamos a ponerlo un poquito más genérico. Ya el hogar nuestro no es el hogar que era cuando yo era muchacho, por ejemplo. Donde la mujer se quedaba en la casa cuidando a los hijos, atendiendo el tema de la comida, atendiendo el tema de la casa. Y el hombre salía a la calle porque él era el típico proveedor. A diferencia, por ejemplo, de mi caso, mi familia, quienes me criaron no tenían ese estilo de vida porque mi mamá trabajó todo el tiempo con mi papá, todo el tiempo. Ahí no hubo, ahí no hubo diferencia en ese sentido. Pero sí, la norma no era esa, sino mi familia era la excepción. La pareja en la calle trabajando y los muchachos y una persona en la casa que se desenvolvía. Pero bueno, el mundo ha cambiado y ha cambiado en el sentido de que ya la mujer no es el ser sumiso que está en la casa esperando que le traigan, sino que sale a la calle a buscársela, como se dice popularmente. De ahí, ese deseo de tener una mejor economía ha provocado que las universidades se llenen de féminas. Amado, ¿cómo es? Cuando yo comienzo, con el perdón Carolina, cuando yo comienzo un semestre, hago el ejercicio de 14 gente, de 20 gente, de 30 gente que tengo en un aula. Si son, suponiendo que fueran 20, yo te aseguro que hay 17 o 16 mujeres y 4 o 3 hombres. Que ahí en ese sentido, como maestro, como educador y que te desenvuelves por muchos, muchos años en esta área de formación y en el caso mío que siempre estoy haciendo cursos, diplomado y ese tipo de cosas, formándonos. ¿Cómo tú visualizas, vamos a decir, en 10 años, o sea, este cambio que hace tiempo se viene dando en la formación, en la capacitación, donde es la mujer la que se está preparando? O sea, es un porcentaje altísimo. Yo entiendo que va a causar una situación y que va a revertir todo lo que es la sociedad. No solo es República Dominicana, en el mundo es casi que se está viendo así igual. Bueno, eso se debe al hecho de que los dominicanos varones... Julio se ríe, por lo que va a pasar. Sí, es un asunto sociológico. Sí, eso se debe al hecho de que los dominicanos varones piensan más en, parece ser, en la parte económica y para poder tener dinero es necesario salir a la calle a trabajar y dedicarse al trabajo permanente y ese trabajo no te permite ir a las universidades. Ese es un elemento. Se da más en la sociedad de nosotros porque es una sociedad de chiriperos. Un ejemplo. Un ejemplo.